¿Qué más chamos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Panacax. Hace poco me dejaron un comentario en uno de mis videos de Chaca Divino. Particularmente el amigo Juan José me habla de una tech con Chaca y Ayacos. La idea es mandar a volar a Chaca Divino con Ayacos para que pegue desde el cielo. Esto es algo que yo nunca había probado ni había visto y la verdad es que suena supremamente divertido. En general en este año 2024 el personaje que más me está divirtiendo en Duelo Galáctico es Chaca Divino y esta combinación es supremamente graciosa. Aquí con Deuteros Renacido adelanto a Chaca Divino. Abro la palma de Buda después de esconderlo obviamente para que Artemisa no lo pueda rebobinar. El Deuteros Rival hace un simple básico. Artemisa decide rebobinar a mi Deuteros Renacido. Perfecto. Chaca del escondrijo a Chaca Divino como ya sabemos con Artemisa Renacida. Atena abrió su reino amor y paz. Le asiste Chaca dejando algunos silencios por aquí y por allá. Hay un Aspros en el equipo rival. Chaca abrió sus ojos. Deuteros Rival pega a su Renacida. Atena pone su bendición. Canon... Bueno, Canon no. El innombrable con esa horrenda skin superada ahora por algunas otras que nos han dado últimamente en especial la que falta de Yato. Bueno, el innombrable se fue contra Deuteros y lo mató. Yo con Ayakos mando a volar a Chaca Divino y aquí es donde viene lo divertido papá. Pega a Deuteros Renacido. Afortunadamente Aspros decide confundir a la Mariscal y no a Manigoldo que está Renacido. Abril el campo de Manigoldo haciendo explotar a Thanatos. Thanatos lo marca y Suikyo Renacido se va contra Manigoldo pero Manigoldo va a lograr sobrevivir. Mi Mariscal va a hacer un básico sobre Atena. Pega Aspros. Pega a Manigoldo y esto activa a Chaca que está en el cielo. Y hace lo que tiene que hacer. ¡Qué vaina tan graciosa, chamo! Chaca Divino matando desde el cielo. Cortesía de Ayakos. ¡Qué roto! Bueno, Suikyo sobrevive con su Renacida pero está silenciado por Chaca el Celestial. Así que nada. Se acaba la contienda acá. GG al amigo 808, creo que dice ahí. Y se lleva la mayoría del daño desde el firmamento, desde el paraíso, el Nirvana mismo. Chaca Divino impulsado por Ayakos. ¡Qué gracioso! Gracias Juan, gracias por el datazo papá. Porque este equipo se va a convertir en mi nuevo equipo combo para divertirme a diestra y siniestra. Gente, si este video les ha gustado me pueden regalar un like, eso me ayuda muchísimo. Los veo en un próximo PVP. ¡Gracias! ¡Gracias!